Oígame bien, cantinero Ay, cantinero, no dejes vaciar mi copa Que quiero curar mi pena Anda mi pena con una copa tras otra No me importa si me ven llorando y cantando copa Ni que fuera yo el primero, el que se le va a su esposa ¿Cómo no voy a llorar si mi pecho no es de ropa? Sus razones desconozco, sale merta de mi boca Yo no puedo ser machista y no hablar de mis derrotas Siempre la trate muy bien como se trata una rosa Música Gracias le doy mi compita por escucharme Su paciencia se le nota Es que me quiero expresar Aunque critiquen y piensen que soy idiota Sirva trago cantinero Tráigame una bien grandota Que alcance para esta noche O si no me pone otra Me disculpo nuevamente No deje pasear mi copa Algunos hombres se aguantan Y no botan ni una gota De lágrimas de sus ojos Así su alma esté rota Si lloro es porque me duele Si me critica no importa Soy de carne compañero No soy de hierro ni roca Si a mi me pica un zancudo La sangre se me alborota Como no voy a sufrir Si se ha marchado mi esposa Música 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 Música